Rosario, por las benditas almas del Purgatorio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración Oh María, Madre de Misericordia, acuérdate de los hijos que tienes en el Purgatorio, y presentando nuestros sufragios y tus méritos a tu Hijo, intercede para que se les perdonen sus deudas y sean llevados a la admirable luz de la gloria. Amén. Oh glorioso Patriarca San José, intercede juntamente con tu esposa ante tu Hijo, por las benditas almas del Purgatorio. Primera Petición Señor mío Jesucristo, ¿qué quieres que tengamos suma delicadeza de conciencia y santidad perfecta? Te rogamos, nos la concedas, y te dignes aplicar nuestros sufragios a las almas del Purgatorio, para llevarlas pronto al cielo. Te lo pedimos, por la intercesión de tu Madre Purísima y de San José. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz que no tiene fin. Segunda petición. Padre, amén. Padre, amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llénare de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz que no tiene fin. Tercera petición. Señor mío, Jesucristo, que a los que pecan castiga con justicia en esta vida o en la otra. Concédenos la gracia de nunca pecar y ten misericordia de los que, habiendo pecado, están purgando sus culpas. Llévalos pronto a su descanso. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz que no tiene fin. Cuarta petición. Señor mío, Jesucristo, que exiges la penitencia aún de los pecados veniales. Danos temor santo de no cometerlo y por misericordia, los que se encuentran purificándose en el purgatorio, líbralos de sus penas, llevándoles a la gloria eterna. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz que no tiene fin. Quinta petición. Señor mío, Jesucristo, aquellos que en esta vida no pagaron por su culpa, o no tuvieron bastante caridad con el pobre, son castigados con la penitencia que aquí no hicieron, concedemos a nosotros las virtudes de la mortificación y de la caridad, y acepta, misericordioso, nuestras oraciones, para que sus almas lleguen pronto al descanso eterno. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz que no tiene fin. Sexta petición Señor mío, Jesucristo, que quisiste que honrásemos a nuestros padres y parientes, y distinguiésemos a nuestros amigos, te rogamos por todas las almas del purgatorio, pero especialmente por los padres y amigos de cuantos hacemos este rosario para que logren el descanso eterno. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz que no tiene fin. Séptima petición Señor mío, Jesucristo, que a los que no se preparan a tiempo para la muerte, recibiendo bien los últimos sacramentos, y purificándose de los residuos de la mala vida, los purificas en el purgatorio. Te suplicamos, Señor, por los que murieron sin prepararse, que les concedas a todos ellos la gloria, y a nosotros recibir bien los últimos sacramentos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz que no tiene fin. Octava Petición Señor mío, Jesucristo, que a los que vivieron en este mundo demasiados, aficionados a los bienes terrenales y olvidados de la gloria, los retienes apartado del premio, para que se purifiquen. Calma, Señor, sus ansias, y colma sus deseos, para que gocen pronto de tu presencia. Y a nosotros, concédenos amar de tal manera los bienes celestiales, que no busquemos desordenadamente los terrenos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz que no tiene fin. Novena petición Señor mío, Jesucristo, cuyos méritos son infinitos y cuya bondad es inmensa, mira propicio a tus hijos que gimen en el purgatorio, y mirándolos, compadécete de sus penas y perdona lo que le falta para pagar por sus culpas. Nosotros, te ofrecemos nuestras obras y sufragio, junto a tu Madre y a los santos, y haz que pronto alcancen su libertad y la gloria eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llénare de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz que no tiene fin. Oremos. Oh, Padre eterno, de quien es propio compadecerse y perdonar, te rogamos suplicante, por las almas de tus siervos, que has mandado a emigrar de este mundo, para que no las dejes en el purgatorio, sino que mande que tus santos ángeles la tomen y la lleven a la patria celestial. Te los pedimos por nuestro Señor Jesucristo, Amén. Dale, Señor, el descanso eterno, y luzca para ello la luz perpetua, y descansen en paz. Amén.